Estamos en el infierno, caballeros. Créanme, y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos o pelear para volver a la luz y salir del infierno, un paso a la vez. La vida, cuando uno envejece, nos va quitando cosas y eso es parte de la vida. Pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas. Pedazos por esa distancia. Estamos arrastrándonos por esa distancia. Que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder, entre estar vivos o muertos. Y les diré que toda pelea es el sujeto dispuesto a morir el que ganará esa pulgada. Para seguir triunfando, es porque estoy dispuesto a pelear y morir por esa pulgada. Ahora, ¿qué es lo que harán? En este mundo hay sitio para todos. La Buna Tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. No desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que deben seguir el camino del progreso humano. ¡Hombres, máquinas! ¡Con cerebros y corazones de máquinas! ¡Vosotros no sois máquinas! ¡No sois ganado! ¡Sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian. Los que no aman y los sin humanos. En el capítulo 17 de San Lucas se lee El reino de Dios está dentro del hombre. No de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres. En vosotros. Vosotros el pueblo tenéis el poder. El poder de crear máquinas. El poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa. De convertirla en una maravillosa aventura. Utilicemos ese poder. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder. Pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Luchemos ahora para hacernos otro realidad a lo prometido. Luchemos por el mundo de la razón. Por oscura que sea la noche, por débil que sea la esperanza, La luz siempre viene tras la oscuridad. La luz siempre viene tras la oscuridad. La luz siempre viene tras laaye. Gracias por ver el video.